Félix Mangú Valera, campeón interino AMB, 175 libras, en el año 2015 en Rusia. Luego de Rusia volviste a República Dominicana. Y después nos regresamos a Rusia. Y luego regresamos a Rusia. Y ahora estás en Miami preparándote para tu próxima pelea frente a Sullivan Barrera en el Madison Square Garden, en la misma carcelera de Sergei Kovalev. Sí. El que gane, ¿qué pasa si tiene la oportunidad del título? Con Kovalev, con los dos. Con el que gane es Kovalev y Kasiak. ¿Cómo tú llegas a esta pelea? Estamos preparándonos, si Dios lo permite, salir victorioso. No voy a muchos detalles de lo que estamos trabajando porque no se habla mucho. ¿Cuál fue el medio por el cual tú llegaste a esta oportunidad? O sea, ¿cuál fue lo que tú tuviste que sobrepasar para poder estar hoy peleando en el Madison? Para mí es un logro y más que esta es una oportunidad que Dios le da a uno y hay que aprovechar. Y me siento orgulloso de la compañía a la que pertenezco, a Chombo, a Béjica Peña, mi manejadora. ¿Qué tú sabes de tu rival? Sé muchas cosas de él. No lo voy a asistir más. Un bolsador bueno. Y también le deseo lo mejor, que el Señor lo proteja y que le dé muchas bendiciones también. Tú tenías una pelea en República Dominicana para el 18 de noviembre, frente a Lenin Castillo. Ustedes se habían enfrentado en el plano Amateo. Sí. Ustedes se conocían muy bien y te estaban preparando para esa pelea cuando llegó esta oportunidad. ¿Qué tú sabes de Lenin? ¿Qué ustedes han hecho juntos? Viajamos juntos y más que nos conocimos de Amateo. Y yo solo dije a él que profesional de Amateo no es lo mismo, que estábamos preparados para él salir victorioso. ¿Lenin es tu compañero de España? Sí. ¿Y qué tal? Está bien, me ayudó mucho y le agradezco mucho por todo su apoyo. Y más que trabajamos fuerte en todo eso, en todo eso es parro. O sea que tú estás teniendo una esquina de lujo, porque la persona con la cual tú ibas a pelear ahora es tu compañero de parro. Sí. Y este es tu maestro. Chiro, ¿cómo ha sido la preparación de Mangú para este compromiso? ¿O es un hombre experimentado como es? Sí, sabemos quién es Zuliván Barrera, sabemos las cualidades del comodoseador, sabemos de la escuela increíble que él viene de Cuba. Tenemos todo eso en mente, nos hemos preparado muy bien, vamos a ir 100%, ¿me entiendes? Como te digo, Mangú va a una preparación como nunca ha ido, porque sabemos que tenemos un peleador de una calidad inmensa. Entonces sabemos el trabajo que hay que hacer para un peleador de esa calidad. Zuliván Barrera, aparte de su calidad bolsística, es un goceador que tiene una preparación física que lo ha demostrado. ¿Están preparados ustedes para ir a llegar a la distancia? Sí, estamos preparados para lo que sepa, como te digo, sabemos mucho de Zuliván, sabemos que es un peleador de clase primera, un peleador de clase mundial, ¿me entiendes? Una preparación también, ¿me entiendes? De clase mundial, entonces para un goceador así que prepararse también, ¿me entiendes? Una preparación suprema para darnos nosotros la mejor oportunidad de poder ganar esa pelea. Usted ha estudiado a Zuliván Barrera, ¿dónde cree que estén los puntos deudos y los puntos favorables para esta pelea? Sí, como te digo, él es un goceador de clase primera, no voy a hablar detalles en cuestión de él, ¿me entiendes? Ellos saben lo que tiene y nosotros hemos estudiado para poder contrarrestar lo que él tiene. No dando detalles, pero sí, nos estamos preparando bien duro para él y para el mejor Zuliván Barrera de toda su carrera viene en esta pelea, pues hay que prepararnos para tal. De salir victorioso aquí, ustedes tendrían que enfrentar a Covalet. ¿Qué creen de esa pelea con Covalet? Bueno, para decirte la verdad, estadísticamente para mí, cuando pasemos de Zuliván Barrera, para nosotros Zuliván Barrera es un goceador más peligroso que Covalet. En mi opinión, la prueba buena de nosotros es Zuliván Barrera y si pasamos de Zuliván Barrera, estamos cómodos. Zuliván Barrera es un mucho mejor goceador. ¿Qué cambios que has tenido en este campamento con respecto a tus campamentos anteriores? Implementaciones, diferencias, tomas temas técnicos. ¿En qué tú has cambiado tu preparación? Hemos cambiado mucho, o sea que no voy a dar muchos detalles porque, como yo te dije ahorita, no me gustará muchas cosas de mí, pero estamos trabajando físicamente salir victorioso. Y tengo la fe que el Señor me va a ayudar porque no soy yo que voy a pelear solo en esta batalla. ¿Has hecho muchas implementaciones técnicas en la parte física? Estamos trabajando 100%, positivo, que eso es lo importante. Pero debimos comer ahora y comiste como si no estuvieras en una preparación con tan corto tiempo ya que queda. Y comiste más que nadie. ¿Cómo se entiende eso? No te preocupes, estamos bien en el peso. ¿Por eso es que podemos comer? Porque la preparación está bien. Eso era de mucha seguridad, que a esta altura del campamento no estás cuidando la dieta. Rebajamos después, ahora no. Chilo, sí, está un poquito fuera de Jarana para la fecha. Sabemos que normalmente a esta fecha los observadores están cerca de su peso para ese día. Pero vemos a Mangú, que creo que está casi que se puede decir como el peso para dos días, tres días. Mira, para decirte la verdad, estamos en, como se dice en inglés, en schedule, estamos en tiempo perfecto. No estamos muy bajitos, no estamos muy arriba, estamos en el tiempo perfecto para llegar exactamente al 100% el día viernes 24 de noviembre. ¿Cómo te digo? No estamos muy bajitos, no estamos muy arriba, estamos perfectos para ese día 24 al pesaje llegar completamente fuerte. ¿Pero no está bajo dieta? No, 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 no hay que ser dieta, como te digo, porque estamos, el trabajo se ha hecho correcto, ¿me entiendes? Con otro, you know, con otro condicionista Rolando Díez, ¿me entiendes? Que es el que se encarga de eso, ¿me entiendes? El trabajo se ha hecho al 100% donde no tiene que pasar ningún tipo de hambre. Cuando se hace el trabajo bien, el que pasa hambre es que no hizo el trabajo bien. Mi opinión personal, como entrenador. Bueno, tú cogiste a Mangún, prácticamente se puede decir a él, no hubieras trabajado en otras peleas, va a ser tu pelea de pelea con él. Como atleta, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto que él asimila? Sí, sí, mira, te voy a dar dos opiniones. Primeramente, como atleta, ¿me entiendes? Como te digo, vuelvo y lo menciono, nuestro condicionista Rolando Díez, está súper contento, dice que uno de los mejores atletas que él ha trabajado, y ya se sabe su historial de Rolando Díez, que ha trabajado más de 20 campeones mundiales, ¿me entiendes? Y técnicamente, yo te voy a ser honesto, uno de los boxeadores que más rápido aprende ha sido Mangú Valera, ¿me entiendes? Yo trabajo con él por cuatro semanas para esta pelea, y todo lo que se le ha puesto encima, todo lo ha hecho exactamente como lo queremos. Y como te digo, estamos bien contentos, técnicamente, te voy a hablar yo técnicamente, ¿me entiendes? Como él está trabajando técnicamente, y súper contento también con el condicionista de nosotros, que dice que, como te digo, uno de los mejores atletas que él ha trabajado. Y gracias a Dios, te voy a poner esto también en constante, gracias a Dios que él llegó ya con una base, ¿me entiendes? Buena para nosotros poder trabajar lo que queríamos trabajar. Si él hubiera venido en cero, entonces no había ningún suficiente tiempo para poder hacer el trabajo que estamos haciendo. Hablando de condiciones físicas, Mangú es un hombre que tiene pegada, natural. ¿Ustedes han trabajado para mejorarla, para buscarle más velocidad? Sí, 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 claro, estamos, como te digo, estamos trabajando en todo lo que podemos, más fortaleza, más rapidez, más condiciones. Todo lo que podemos maximar, todo lo que podemos llegar al máximo, lo hemos hecho para poder llegar al máximo el día de la pelea, porque sabemos la calidad de los peleadores que estamos peleando, y como te lo oí, te vuelvo y te lo menciono, Solio Iván Barrera, mucho mejor que el peleador de Queco Ballet. Te lo estoy diciendo. Bueno, estás, creo que, en tu primer paso ya, de lo que es la grande liga, ¿no? El estrellato, lo tienes todo en tus manos, eres un bolsador que se te llevó la oportunidad. Pero, República Dominicana necesita de campeones, a esas fanaticadas dominicanas, y todas, en general. ¿Qué mensaje le tienes que dar? Yo un mensaje le doy a los jóvenes y a los bolsadores, que busquen más del Señor, y para mí es un honor, decirte, un honor, pelear en el Madison, donde voy a tener a mi mamá al frente, y a mi familia, que para mí es un orgullo, que estar al lado de mi mamá, que tenía como 5 o 7 años en la veía, y le doy las gracias a la compañía Sullivan por tenerme en cuenta, que para mí es un honor también, le doy gracias a ellos, que me dieron la oportunidad de pelear con él. Entonces, ¿regresamos a Dominicana con el cinturón? Regresamos con todo, y primero dándole la gracia a Dios, positivo a lo que venga. Ha sido un placer. Dios te me bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.